Buenos días, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno Delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme Señor así mirando, y sin ellos quererlo, estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme Señor así cantando, y sin ellos quererlo, estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así, con la mirada en voz prendida, y así, con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quédenseme Señor el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor así, cuando queráis me muera. Amén. Salmodia Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor, y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos, y muestre en ti su amor hacia los desdichados, por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos, al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate, y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán, contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice, alma mía, a Dios, Rey grande, porque Jerusalén, con zafiros y esmeraldas, será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. En este viernes, en el que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo de cuaresma, el profeta Isaías, a través de esta lectura, nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo ha cargado sobre sí nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras enfermedades, y en Él hemos de poner nuestra esperanza, porque el Señor ha sido, ha pagado el precio por nosotros. Su sangre preciosa nos ha comprado, nos ha arrancado de las garras del maligno, y nuestra esperanza ha de estar en Él, y nosotros hemos de vivir por Él y para Él. Hoy, hermano, hermana que está siguiendo estas laudes, pon todas tus esperanzas en Aquel que ha dado la vida por ti. Pon todas tus enfermedades, tus angustias, tus problemas en el corazón de Aquel que lo ha dado todo por salvarte a ti, por salvarme a mí. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Vosotros me conocéis, y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por cuenta propia, sino que me ha enviado mi Padre, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por cuenta propia, sino que me ha enviado mi Padre, dice el Señor. Preces Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y su resurrección, y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor Jesús, en esta mañana queremos abrazarnos a tu pasión. Queremos pedirte que por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, Señor, vengas a nuestro corazón a renovarnos por dentro, a liberarnos de toda tristeza, de toda enfermedad, de toda situación dolorosa que estemos atravesando en estos momentos. Hoy nos abrazamos a tu cruz para que nos des la esperanza, Señor, para que nos des la fortaleza que necesitamos en las actividades que realizamos día a día. Oremos. Hoy también, Señor, te ofrecemos nuestras obras, nuestros trabajos, nuestros cansancios, nuestros esfuerzos, por aquellos anhelos de nuestro corazón que tú bien conoces, Señor, y que hoy ponemos delante de ti. Oremos. El día de hoy también pedimos por todos nuestros, por todas nuestras hermanas que están pensando en abortar a sus pequeños por diferentes circunstancias, por la presión social, por la economía, quizá porque piensan que lo que llevan dentro no es una vida. Hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de estos pequeños y que los cubras con tu sangre preciosa para que tengan la oportunidad de nacer. Que estas madres, Señor, que quizá llevan en su corazón la tristeza, el rencor, el enojo, puedan saber perdonar y darse, abrirse a la vida a este don precioso que tú nos das. Oremos. Finalmente, en este día, Señor, queremos pedirte por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, de manera especial a aquellas personas que tienen una enfermedad, que están en hospitales, por aquellos también que se han encomendado a nuestra oración y tienen problemas familiares. Hoy, Señor, te pedimos que tú hagas tu obra maravillosa en el corazón de cada uno de ellos y que sientan tu presencia acompañándoles y bendiciéndoles. Oremos. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesita nuestra fragilidad, haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que Dios los bendiga. Gracias.